Nicaragua realizó el primer ejercicio nacional de protección de la vida ante situaciones multi-amenazas. El terremoto causa grandes daños en todo el departamento de Managua, también en las estructuras históricas del departamento de Granada y Masaya. A las 10 con 2 minutos, el centro de alerta de tsunami de América Central, CATAC, establecido en Ineter, emite alerta de tsunami y estima que las olas llegarán alrededor de las 10 con 29 minutos al litoral del Pacífico. A los gobiernos locales se orienta a tomar las medidas necesarias para preservar la vida y acompañar a las familias que se han visto afectadas por todos estos eventos señalados. A la población en general se recomienda guardar la calma, poner en práctica todos los planes familiares y comunitarios que hemos venido actualizando y practicando en los últimos años, de tal manera que podamos salir adelante de manera conjunta, siempre con la confianza que nuestro buen gobierno va a estar a la par de nuestras familias, de nuestras comunidades. Este sismo ha activado las fallas locales y con ello nos ha activado el volcán Santiago de Masaya y nos encontramos ante la amenaza inminente de erupción volcánica, afectando a los municipios de La Concepción, Mazatepe, Nandamo, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Masaya y principalmente Nindirí, por consecuencia o por la cercanía que este tiene con el volcán. Nosotros teníamos efectos y ya tenemos reportes del colegio Nuestra Señora de la Asunción, un colegio céntrico, una casa grande, una casa histórica. También tenemos el mercado central, que también es un mercado activo y también el barrio Paiwa, el barrio Paiwa que presenta problemas de deslizamiento y de inundación, pero por efecto del sismo lo que ha producido ahí es un deslizamiento. Durante este primer ejercicio nacional de protección de la vida ante situaciones multiamenazas, participaron un poco más de 1.800.000 personas en diferentes escenarios desarrollados en todo el país, destacó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.